¡Y usted déjese de jugar, niño! ¡Te regalaron de sienta! ¡A usted le... ¡Pase! ¡O para acá! ¡Caramba! ¡Ya, entonces guárdelo! ¿Qué se ha imaginado? ¡Ven los niñitos, no? ¡Tan desordenados! ¡Señorita, uno viene llegando tarde! ¿A usted no le importa quién llegue tarde? ¡Ya, ya! ¡Empecemos la cansa, señorita! ¡Ya vamos a pasar lista, niño! ¡Ya está! A ver, eh... ¡Jorjito Tombolini! ¡Presente, señorita! ¡Le traigo esta bolsa! ¿Ah, sí? ¡No es una coima! ¡Ah, no! ¡Y cada vez que yo como Pau me acuerdo de usted! ¿Ah, sí? ¿Por la carne así tan sabrosa y los tutos así blanquitos? No, por lo de sabría y dura. ¡Vaya a sentarse! ¡Pero no se ponga fea! ¡Mírenos, disonente! ¡Aquí se enoja! ¡Muchaché! A ver, ahora... ¡Sí! ¡Me van a dejar hacer la clase, sí o no! ¡Sí, profesor! ¡Háganme lo que quieran a la mano! ¡Tranquilita nomás! ¡Puérdame, mamá! ¡Puérdame, mamá! ¡Puérdame, mamá! ¡Puérdame, profesora! ¡Chichito al taza! ¡Sí, señorita! ¡Sí! ¡Sí, señorita! Señorita, yo no le traje fruta, pero le traje semillas. ¿Semillas para mí? De árboles frutales. Usted los planta y después come la hueá que quiera. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Qué niño tan malo! ¡No fue ir conmigo! ¿Saben qué, niñito? Vamos a... A ver el plan Daisy. ¡Va bien, plan Daisy! ¿Qué? ¿El plan Daisy, señorita? ¡Sí, señorita! ¿Yo, señorita? ¡Sí! ¿Qué es el plan Daisy? ¿Qué sabe usted? No sé lo que es el parrauge, o sea, ¿quién es la Daisy? ¡No te las preguntas! ¡Qué niño tan malo! ¡No jueguen conmigo! ¡Ya, ya, ya! ¡Wilito! ¡Sí! ¡Preciente, señorita! ¡No le hagas decir Ruyka! ¡Ahí, decido! ¡A ver! ¿Qué? ¡Kiquito Morandé! ¿Te le traje una naranja? ¿Dónde la dejaron? ¿Qué, qué, qué? ¡Ni se montará a ella! ¡Se la guardó ella aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está ella! ¡Ya la tienen! ¡Mi naranja! ¡A último llegan a dos melones! ¡No importa, viejito! ¡No importa! ¡Me imagino que será! ¡Vaya a sentarse, Wilito! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva el loco de vos que va! ¡Que va por la carretera! ¡Viva la naranja! ¡Ya! ¡Siéntate, chihuahamedia! ¡No le escucho bien! ¡Esa vez! ¡Súbota! ¡Ahora sí! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva el loco sabor! ¡Que va! ¡Que va por la carretera! ¡Muchacha descolorida! ¡Quién te robó tus colores! ¡Viva el loco sabor! ¡Con sus promesas de amores! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva la naranja entera! ¡Que va! ¡Que va por la carretera! ¡Me manda a sacar la... ¡Viva, profe! ¡Viva la naranja entera! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¡Cuidado, profe! Se puede estar enfermo en la patita. ¡Ya! ¡Anda a sentarte! ¡Ya, profe! ¡Y tú también! ¡No, se le abrió la petra a la profe! ¡Señorita, tiene agarrado el palo al revés! ¡Ahí sí! ¡Ya se le olvidó agarrar el palo! ¡Hacía tiempo que no hacía clase! ¡Uy, qué malo este niño! ¡Qué malo este niño! ¡Qué niño tan malo! ¡Tiene mucho tiempo que no lo usaba! ¡Porque no había clase! ¡Ya! ¡Vas ahí en huelga! ¡No tenía el profesor, parece! ¡Ya! ¡Anda! ¡Tiene que pasar lista ella ahora, mire! ¡A ella le falta! ¡A la rica! ¡Sí! ¡Sí! ¡A Beatriz! ¡Ella! ¡Anda! ¡Presente, señorita! ¡Yo le traje un duraznito, pero se lo regalé un perrito en la calle! ¡Un duraznito! ¡Así que no le traje el duraznito! ¡A otra cosa! ¡Dale, dale ahí el durazno y a mí me dan los melones! ¡Quiquito Morande! ¡Presente, señorita! ¡I am Quique Morande! ¡Oiga, este gringo por la nariz debe ser de narizona! ¡La mesa cayullida! ¿Presente, señorita? Presente. Ni he pensado nombrarlo, pero usted dice presente. Sí, pues ahí dice que me paro yo y digo presente. Y yo lo fuego hoy, y también tengo libreto ahí, pues vea. Y sin que te llamen. Exacto, así dice ahí. Oye, ¿sabes qué más vieja? ¿Qué? Perdón, señorita anciana. Con todo respeto, con todo respeto. Yo sé que a usted le gustan todas las frutas, pero de las frutas que a usted le gustan no le traje. Así que me vive la obligación de traerle ese plátano. Si gusta se lo come o si no se lo... Yo sé que usted se ha comido huevos más grandes, pero... Ay, Danielito Bombalet. Ah, no, señorita, no. Ese niño no va a venir, ese niño es muy malo, señorita. No va a venir. Es tanqueador por la libia, es descolchador de malos vinos, aguaitador de tutula. Mira usted ese cabrón. ¿Y cómo sabes tú eso? Con decirle, con decirle que este cabrón el otro día fue a un prostíbulo, señorita, con otros compañeros más. Tomaron cinco poncheras, después se fueron sin pagar. Para que usted sepa. Sí, pero ¿cómo sabes tú esas cosas? Es que mi hermana trabaja allá, por eso que... Este es tan cabrón, este es tan malo que se va para la lengua y nadie lo sale a saltar. ¿Cómo se sabe malosita? Así que hay que tener cuidado con... Perdón, señorita. Hay que echar a ese niño, señorita. Hay que echarlo a este colegio. Es un mal ejemplo para todos los otros. Es que tú la vida atrasada. Nunca, nunca hay que... ¿Qué pasó? ¿Para qué pasó? ¿Ah, que más haya empezado la clase de mí? ¿Qué ha hecho otra? ¿Qué es esta güeya? ¡Oye! ¡Ah, qué es lo que pasó, qué es lo que pasó! ¡Ya, niño, tranquilícese! ¡Soy tranquilo, señor! ¡Soy tranquilo! Bueno, ya. Dígame. ¿Qué? ¿Se va a sentar? ¿Por qué? ¿Quiere que esté parado? ¿Me va a ocupar? ¡Dolente! Por si acaso, por si acaso. Lo que quiero saber es por qué no vino ayer. Bueno, no vino ayer porque mi mamá me deslita. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Para sacarme la cresta, Pablo. ¡Ja, ja! Es más de mi vieja tan mala, no jueguen con ella, con la mamá. Además, hoy día llegué a soltar porque tuve un problema en la casa, señorita. ¿Ah, sí? ¿Se dice que mi hermana está por lo león de la muñada que tiene un kiosco diario en la esquina? ¿Sí? Y parece que este gallo le mandó a guardar la segunda, la tercera y la cuarta. Y de repente empezó a mi madre a engordar, engordar, engordó. Engordó tanto que hoy día la lleva al hospital, pues. ¿Y tú, guagua? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¡Oye, oye! ¡Oye, niño! ¡Ya! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Qué guagua! ¡Ya, niñito! ¡Que siga la clase! ¡Ya! ¡Qué malo! ¡Ya, veamos matemáticas! ¡Veatriz! ¡Ya! Si usted tiene cinco manzanas y yo le quito dos, ¿cuántos le quedan? No contesté ni una hueá. ¡No! ¡Siéntate! ¡Y que no se repita la pregunta! ¡Quiero saber la respuesta, niñito! ¿Cuántas quedan? Si tenía cinco y yo le quito dos, ¿cuántas quedan? ¡Cinco! ¿Cómo? Porque estando yo presente, usted no le quita ni una hueá a la cabra. ¡Eso, eso! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Depasante! ¡Eso, depasante! ¡Señorita educadora! ¡Sí! ¡Chupa media! ¡Teacher! ¡Teacher! ¡Oh! ¿Por qué no continuamos con la clase? ¡Mire que mi papá ya me va a venir a buscar en el porch! ¡Oh! ¡Chita! ¡Please! A mí también, a mí me va a venir a buscar en el porch, profesor. ¡Ah! A mí me va a ir a buscar a mi papá en el carretón. ¡A por qué le llama el rayotaxi, el picante! ¡El picante! ¡El rayotaxi! ¡De verdad! ¡Ya, silencio, niñito! ¡Por favor! ¡Vaya! ¡Señorita! ¡Casi se fue! ¡Casi se fue! ¡De rena! ¡Ya, ya! ¡De grudo! ¡Casi se fue de Ortega! ¡A ver, niño! ¡Y capaz que de bote de suelo! ¡Niño, por favor! ¡Quiero que construyan una franja! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡No me gana, cabrón! ¡Cabrón, amigo mío! ¿Para qué te pasa, viste? ¡Ya! ¡Me pueden escuchar! ¡Escúchenla, mi hija! ¡Por favor, escúchenla! ¡Ya! ¡Guárte esa pistola, niño! ¡En agradecimiento te presento una maraca! ¡Una que le presenta a casa! ¡Hay dos maracitas! ¡Ve para que usted haga sí y canse! ¡Ya! ¡La ponchera la pone la... ¡Niño! ¡Ya, señores! ¡No se excedan! ¡Mis! ¡Mis! ¡Puede servir por si le dan más de Parkinson! ¡Mis! ¡Me quieren escuchar, por favor! ¡Mis! ¡Dígale, por favor, que se porten un poco más good! ¡Oh! ¡Ya, niñitos! ¡Miren! ¡Quiero que construyan una frase con la palabra supongo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ya! Ayer había mucho sol y florecían las flores, así que supongo, llegó la primavera. ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Tonta, buena, buena! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Te quiero el win! ¡Jorjito! ¡Jorjito! ¡Jorjito, Jorjito! ¡Jorjito! ¡Presente, señorita! ¡Una que te con la palabra supongo! ¡Ah, que puedo hacer con la palabra supongo! ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué se me perdió hasta el marido? ¡Ayer fuiste en el estadio! ¡Ah, yo fui al estadio! ¡Ah! Y vi el post del Quique Morandé colgado, porque él no estaciona, le cuelgan el auto. ¡Ah, ya! Supongo que él estaba en el estadio viendo a San Felipe. ¡Bien! ¡Soy vivo! ¡Bien, bien! ¡Qué bueno! ¡Oye, que soy vivo! ¡Soy vivo! ¡Eso es lo que tenemos! ¡Eduardito! ¡Sí, señorita! ¡Ya! ¡Ella se llama Fifi, Fifi! ¿Cuánto? ¡Fifi se llama! ¡Fifi! ¡Mi perrita regalona, ella! ¡Ah, sí! También pone el ojo, también pone el ojito blanco. ¿Cuál es la pregunta que me hizo, señorita? ¡Una frase con la palabra supongo! ¡Antepuesto supongo! ¡Antepuesto supongo! ¡Eso es! Sí, ya, con el antipoeta. ¿Viste que él sabe más el niño, ese que es el más desordenado del colegio? Ayer vino un profesor de música, hacerle clases de piano a mi hermana a Palacio. ¡Hey! ¡Your father no estaba! ¡Your mother! ¡Tampoco! ¡Se cerraron en el dormitorio! ¡Sí! ¡No! ¡El profesor de piano! ¡Oiga! ¡Era otra cosa lo que dice acá! Pero yo soy alumno aventajado. Y total, el perro es mío, para que sepáis. ¡Ya, hombre! La perrita. No grites que está volviendo un señor allá. Déjame hablar, tú tienes tu espacio. No, es que hablé más despacio que está volviendo uno azul allá. Ya, ahora sigue. Va a volar más despacio para no creer... ¿A dónde? Despierta, mierda, el de barba. Como el profesor... Ah, ya, el profesor de mi hija se instalaron en el dormitorio con mi hermano. El profesor de piano se sacó los pantalones. Mi hermana se sacó el vestido. Como el piano no sonaba, supongo que la que sonaba era mi hermana. ¡Esa! ¡Buena! ¡Buena, cabrón! ¡Qué buena! ¡Esa, tíqueta! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Buena! Ya, ya, niño, venga a sentarse. Vale un 7, un 14. Eso. Sí, 14. ¿Y usted, Danielito? Antepasso, supongo. Sí. Mi hermana también estudia piano. Sí. Estaba con el profesor de piano en la sala de concierto. Y sorpresivamente entre yo y encontré que el profesor de piano estaba con los pantalones abajo... ...y mi hermana con los calzones en la mano. Supongo que no era para cagarse a rir el piano. ¡Esa! ¡Buena! ¡Buena! Un 7, mi vida. Porque mañana, mañana va a estar en Huyn trabajando en el Toro y Llerosa va a estar en Iquique. Así va a ser la propaganda. Oye, oye, por favor, niño. Mejor también. A ver, a ver, a ver. Llerosa, huyn y Llerosa, estamos en Iquique. Llerosa, huyn y estamos en Iquique. ¡Diño! ¡Pon atención! Se lo pongo cuando quiera. A ver. Piense. ¿Qué les gustaría ser cuando grande a ustedes? A mí, a mí me... A mí me encantaría, yo quiero ser criador de caballos de carrera, fino. Me encantaría tener negocios, animar eventos, tener una compañía de seguro, tener una productora y si tengo harta suerte animar un programa de televisión. Eso sería lo que a mí me gustaría. ¿Y para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta avaricia? Para poder pagarle el sueldo de la trama a ustedes, pues pueblo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué idiota malo! ¡Ah! ¡No fueguen con él! ¡Señorita! ¡Señorita! Dios quiera que todo lo que él pida se le conceda. ¡Ah! Porque así el próximo año habrá un aumento. ¡Ah! Y este... Díganme. Y este que no dispara. Y este otro... A ver, niñito, escúchenme, yo quiero saber si ustedes ya le mandaron la carta al viejito Pascuero. ¿A quién? Al viejito Pascuero. ¿Será el mismo que Santa Claus? Sí. Es que era para entender, que si no, no me pierdo. Al viejito Pascuero, ¿para qué era para escribir a su esposo, por señora? Si usted está, deja de conocer a Juan Cuero cuando era lólogo. Ella tiene arrugas, tiene surcos. Es tan vieja que cuando llora, las lágrimas hacen fanraise por su cara. Bájala en Jeep para que te entiendan el chiste. ¡Ah, fanraise! Fanraise. Vos hablas conmigo cuando quieras en mí, ¡fanraise! 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 Perdón, me equivoqué, señorita. Está otra clase y le repito el chiste. Ya. A ver, Beatriz, venga el pizarrón. ¡Oh, qué pasa! Pero si no entiende, está a hablar y hablar nada más. Yo no escribo cartas, escribo e-mail. Ah, e-mail. Sí. Síguese. Y usted conoció a un mal muerto cuando estaba enfermo. Ya, después vamos a conversar, Willito, ¿no? Ya, Beatriz. Yo al viejito pascuero le pedí una Barbie. Una Barbie. Pide una más barata, pide una Barbie chilena. ¿Y para qué una más barata? Porque esa tiene una sola tenía nomás, pues no tiene casa y el quién pasa todos los años sin trabajo. ¡Ah, era buena esa! ¡Mala! Ya, como le dije, venga el pizarrón. ¡Rola! ¡Dibuje el mapa de Chile! ¿Qué es lo que dijo? ¡Que dibuje el mapa de Chile! Si ella no lo sabe, señorita, yo se lo puedo hacer con regiones y pueblos y todo lo que usted quiera. Muchas gracias. Y todos los picos cordilleranos que usted... Yo me lo sé. Oiga, señorita, ¿sí que se viene? Es lo que está haciendo. Si la manda a dibujar el mapa, ella es argentina, capaz que nos quita esta reñaca. ¿Qué pasa, amiguita? Capaz que meta a ti el coco del porralito también. Señorita, ella es zurda. Sí. Y dibuja toda raja. ¡Puntarina! Ya, 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 señorita. Ya, que dibuje, que dibuje. Ya, pues, puntarina. ¿Eso qué es lo qué? ¡Tonta pa' buena! ¡Puntarina, tonta pa' buena! ¡Puerto Aysén! ¡Se te ve bien! ¡Se te ve bien! ¡Saltos, lajas! ¡Se te ve bien! ¡Niño! ¡Se te ve la puerta abierta! ¡Lo mismo! ¡Y esto es el culmo! Pero el salto, que el salto, el cuarto, se llamaba para que lo dibujen, ¿sabes? ¡Saltos, el! ¿Acá? ¡Saltos, el ropero! ¡Saltos, lajas! ¡El, lajas! Pero ahí, ahí no se dio, está sin agua, parece. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Amenza! ¿Quiere saber qué se dio? ¡Amenza! ¡Quiche! ¡Por favor! ¡Disculpe! ¡Ya! ¡I'm so sorry, miss! ¿Qué fue lo que le dio a usted? Yo le di... ...el hombro, miss. ¡Ah, sí, el hombro! Entonces, señor, usted está suspendido de clase, por un día. ¡Ya! ¡Ya! ¿Quiere fue? ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mala onda! ¡Muelito! ¿Qué? ¿Qué le vio? ¿Qué le vi? ¿Sí? ¿Qué le vio? Le... Le... Le di el... ...el... ...el ojo... ¡El cuello! 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 ¡Una semana! ¡Fuera de la clase! ¡Váyase! ¡Chicho! ¡Ti, señorita! ¡Ti! ¿Y usted qué vio? Yo le vi cuando estaba agachadita, le vi la espalda. Ah, sí. ¿Sí? ¿Suspendido dos semanas? ¿Dos semanas? ¡Dos semanas! ¿Por el espalda? ¡Váyase! ¿Eh? ¿Thompson? Sí, señorita. ¿Qué vio usted? Mire, no me va a creer, señorita, pero fíjese que... ...esto es inverosímil. Ajá. Sí, ¿no? Yo sin querer le vi el ombligo. Dos meses. ¿Dos meses? ¡Dos meses suspendido! ¡Patero! ¡Me llevo el plátano! ¡Y deje el plátano aquí porque usted me lo regalo! Yo lo mejor, también dos meses. Dos meses sin plátano ahí nomás. A ver, ¿quién más falta? Yo, señorita, no se la voy a olvidar. ¿Ah, sí? Lea bien el libreto ahí. No, aquí no está. Ah, ya. ¿Qué vio usted? Eh, señorita, yo le vi la guatita. ¿La guatita? ¡Tres meses suspendido! ¡Martino! ¿Tres meses? ¡Tres meses! ¿Por qué tanto para mí? No te deseo más, pero ojalá te hagáis la cirugía estética con un martillo. ¡Oye, mi hija! Hasta luego, señorita. ¡Oye, oye, oye! ¿Y usted para dónde va? Yo me voy para casa porque, no sé, con lo que yo le di, no vuelvo hasta el año que viene. ¡Oye, oye! ¡Tengo la escuelita! ¡La escuelita! ¡Ah, escuelita!